¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Y bueno, ahora sí, vámonos de lleno ya porque estos temas de verdad que son demasiado interesantes. Bueno, tenemos por como primero, México prácticamente se está poniendo como una superpotencia en exportaciones a nivel mundial, eh. Ojo, ojo mucho, ojo con esto porque pues sí, ahorita lo vamos a ver, es un tema muy interesante. También, pues las banqueras se están inclinando 100% por la economía mexicana y para cerrar con broche de oro, pues está, o sea, Asia se está dividiendo completamente. Llega el verdadero rival para China y también para Estados Unidos y esto, uff, va a estar bueno. Y es que con todo esto de las exportaciones también es un tema que pues en cierto punto se está ligando todo esto. Por ejemplo, actualmente pues México ha crecido en su materia de exportaciones y tuvo un crecimiento de una tasa interanual de 5.4% el pasado mes de mayo. Y que pues obviamente ha sido un récord histórico que llegó hasta los 55.679 millones de dólares y esto lo informó el propio Inegi. Y es que en otro sentido las importaciones mexicanas se totalizaron en 53.679 millones de dólares con un ligero crecimiento también del 1.4% anual. Y pues para entrar un poquito más en contexto, pues el Fondo Monetario Internacional está prediciendo que el valor del comercio mundial en los productos va a crecer un 3.3% durante este año y durante en cierto punto del siguiente año. Y es que también pues hay algo interesante en todo esto, pues el Banco de México indicó que esta moderación reflejó las contribuciones negativas de las exportaciones netas y la acumulación de inventarios. No obstante de todo esto, pues los componentes de la demanda interna continuaron exhibiendo cierta resiliencia y también destacando el dinamismo del consumo privado. A ver, esto es algo muy importante. Sí, México es uno de los principales países exportadores en lo que quieran a nivel mundial, pero también se necesita importar de ciertos países varios productos los cuales pues han sido pues muy importantes para la economía mexicana y también pues para el consumo local. Y es que con los resultados del mes de mayo, pues México logró un superávit de 1.991.2 millones de dólares en su balanza comercial. Y pues el acumulado de los cinco primeros meses del 2024, sus exportaciones crecieron hasta un 4.4% y sus importaciones también aumentaron un 3.4%. Digamos que van de la mano. No sería lo correcto completamente, pero pues estamos dentro de un margen pues positivo para la economía mexicana. Y es que México tiene una alta concentración de sus ventas al extranjero con casi el 80% de las mismas dirigidas hacia, ¿quién creen? Estados Unidos de América, señores. Y aunque este destino es el mayor importador del mundo, también tiene una alta concentración en su canasta de productos importados con casi el 89% de manufacturas. Y si bien al interior de este sector hay una amplia diversificación de mercancías, o sea, digamos que ahorita Estados Unidos, vamos a ponerlo así, está con la colita entre las piernas. Porque ya lo estábamos viendo. Primero lo vimos con la exportación de petróleo mexicano hacia Estados Unidos, que se querían, no deshacer del petróleo, pero querían venir a conquistar el petróleo mexicano. ¿Y qué fue lo que pasó? México, el gobierno mexicano le dijo, ¿sabes qué? Te cortamos hasta ahí. Y ahí sintió el jaloncito. Y bueno, le digo, ya, perdón, me pasé. Y pues se ha estado restableciendo paulatinamente esta exportación de petróleo mexicano hacia Estados Unidos. Pero pues ya vimos que ya se está casando con el petróleo canadiense también, entonces pues ahí estamos como que aguas. Y ahorita lo acabamos de ver también con la exportación del aguacate mexicano hacia Estados Unidos. Primero, pues más que nada por ciertos malentendidos que hubo aquí con dos inspectores de calidad o algo así de Estados Unidos. Y que dijeron, ¿saben qué? Ya no vamos a exportar aguacate. México, está bien, no te doy aguacate. ¿Qué pasó? Menos de una semana ya estaban con la colita entre las piernas diciendo, eh, pero sí necesito aguacate. Y pues ahí salió, ¿no que no? Pues o sea, lo estamos viendo, o sea, como que se quiere decir el chico fuerte, pero no le sale completamente aún todavía. Y pues ya vemos que las exportaciones de aguacate ya se están dando igual, se están incrementando día con día otra vez. Y es que en este caso de las exportaciones hubo, pues momentos muy importantes y también sectores muy importantes que, pues, varias tasas interanuales estuvieron un aumento. Como lo puede ser, pues, las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas que creció un 12.6%. También equipo profesional y científico con un casi 11%, un 10.8%. En equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, el 10.2%. En productos plásticos y de caucho, un 7.1%. Y en productos automotrices, un 1.2%. Y en este caso, esto, vamos, también esto de productos automotrices, también tuvo un crecimiento anual, pues, también en las exportaciones de productos automotrices. Que más que nada se está derivando de este aumento del 5.7% en las ventas para Estados Unidos. En Estados Unidos se estaba importando estas piezas o productos automotrices y también que, pues, sea también derivado de una caída del 20.4% en las ventas en otros mercados. Porque, recordemos, varias marcas aquí de coches, más que nada, tienen plantas ensambladoras aquí en México. Y estas plantas están exportando hacia otros países, hacia Europa, hacia Asia, incluso, hacia, pues, Estados Unidos, hacia Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. Y más que nada esto se ha dado, pues, por lo que vimos aquí, por el incremento de las ventas en Estados Unidos y por las bajas de ventas de otros mercados. Y es que, pues, todo esto se ha estado traduciendo en, pues, un importante, pues, desarrollo económico para México, también contando con el near-shoring, obviamente. Y es que, pues, hay varios datos que nos están haciendo saber que, pues, la economía mexicana se va a estar fortaleciendo en los próximos años. Por ejemplo, pues, prácticamente las banqueras también se están inclinando 100% por la economía mexicana. Y es que, en este caso, pues, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comunicó que el famoso Citigroup, así es, el que, pues, se está separando, en este caso, de Banamex, pues, está confiando, más que nada, en la transición gubernamental que va a haber en este 2024, 2025, y también que está confiando en continuar su inversión en la nación, en este caso, o sea, en México. Y es que, este comentario de López Obrador fue, se está haciendo en relación con la visita que realizó, pues, Jan Fraser, la CEO global de Citigroup, a México. Y es que, también, en esta ocasión, se reunió también con el secretario de Hacienda Nacional, Rogelio Ramírez de la O, y la virtual mandataria electa, pues, Claudia Sheinbaum Pardo. Dice el presidente, están muy contentos, muy confiados en la transición, no ven ningún riesgo, y vinieron a reafirmar el compromiso que tienen de seguir invirtiendo en México. Le tienen mucha confianza a nuestro país, y ven muy bien la economía de México. Esto lo refirió, pues, en la mañanera del día de hoy. Y, pues, sí, en esta reunión, recordemos rapidito, pues, se tocaron muchos temas, incluso, que Jan Fraser le dijo a Claudia Sheinbaum Pardo, personalmente, que con Citigroup, podían contar con Citigroup para el financiamiento de proyectos en su sexenio. Y esto es algo que, sin duda alguna, está dejando ver que muchas empresas, y en este caso muchos bancos, están teniendo una confianza muy amplia en la economía mexicana. Y que, pues, no va a cesar esto. Esto va a seguir, va a continuar como, pues, en los próximos años, y lo vamos a ver en el próximo sexenio. Y, pues, más que nada, todo esto ha dejado en claro también, pues, el vínculo cercano que ha tenido Citigroup con México, y que, pues, ha estado este vínculo desde el año ya lejano del 2021, cuando, pues, Citigroup marcó un hito aquí en México, anunciando la compra de Banamex, que, pues, también Banamex ya tenía un buen rato, ya tenía, pues, más de un siglo de existencia aquí en México. Y, pues, del resto es historia, se creó Citigroup y Banamex y todo eso, hasta que, pues, el 11 de enero de 2022, pues, Citigroup dio a conocer la salida de la banca de consumo y empresarial aquí en México. Y, pues, que Citigroup y Banamex se iban a separar, Citigroup iba a continuar como su identidad bancaria, iban a Banamex como otra, iban a tomar rumbos separados, vaya, pero eso no quiere decir que la, esta relación entre México y Citigroup haya estado rota, y, no, yo creo que ya lo salimos, ya lo, venimos a ver, que esta relación sigue más fuerte que nunca. Y, bueno, ahora sí, vámonos con este último tema que, sin duda alguna, Dios mío, te pone la piel, no eriza, pero, ay, o sea, sí te da como ganas de saber qué va a pasar. Pues, prácticamente, a China le quieren comer el mandado y a Estados Unidos también. Uy, señores, señoras y señores, prepárense con lo que va a pasar en este caso, porque sí, hay un nuevo rival para China en el mercado mexicano. Bueno, quiere entrarle, pues, a los guamazos, prácticamente, pues, estamos hablando nada más y nada menos que de la India, señores. Así es, la India le quiere entrar al mercado automotriz mexicano, que, pues, hemos visto que es uno de los sectores que más se compite. Tenemos empresas de todo el mundo, prácticamente de Estados Unidos, empresas de China, empresas de Japón, empresas de Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Y, pues, el mercado mexicano ha estado rondando aproximadamente de 1.4 millones de unidades que han sido comercializadas al año y que no sólo está causando el interés, pues, de muchas ensambladoras chinas, pero, obviamente, hablando en el sector automotriz, que, pues, ahora las automotrices indias también están poniendo el ojo con el mercado local y que, pues, prácticamente le quieren entrar de lleno y comerle, pues, como lo digo, el mandado a China. Y es que no es poca cosa, déjenme decirles, porque hay nombres que resuenan demasiado, como lo son dos gigantes como Tata Motors y Mahindra, que son, pues, en cierto punto de las empresas automotrices más importantes de la India y que, sin duda alguna, estará muy interesante si es que llegan, pues, a comercializarse aquí en México. Vamos a ver cómo se van a estar, pues, peleando por quién va a ser la más grande aquí en México. Y es que el segundo secretario de encargado económico y comercial de la Embajada de India aquí en México está destacando, pues, el crecimiento que ha tenido el país asiático en el sector automotriz y que, pues, esto ha estado prendiendo los ojos o ha estado haciendo que India esté poniendo los ojos, gracias al NIR Shoring también, pues, en, pues, comercializar productos indios aquí en México. Y es que quieran o no, las marcas chinas, China aún sigue en una etapa, bueno, los fabricantes chinos, más que nada, siguen todavía en esta etapa de expansión. O sea, pónganse a pensar, en 2018 había dos, tres marcas chinas todavía, creo que estaba Jack, creo que ahora es de las más viejas, y no me acuerdo con otra bike, me parece. A 2024 ya hay más de 50 marcas chinas comercializándose aquí en México. Esto ha sido un crecimiento importante, o sea, un crecimiento que nadie se hubiera esperado. Eso sí, han tenido sus altibajos, hay de marcas a marcas, esto hay que aclararlo y de calidades a calidades, pero, pues, a lo que vamos, o sea, más de 50 marcas comercializándose aquí en México provenientes todas de China. O sea, por mencionar algunas, yo creo que ni voy a mencionar la mitad, pues, está Chang'an, Chirei, Yaeko, Yetur, o sea, está, ¿cuál otra? Hora, una nueva, este, también MG, o sea, eso no es ni la mitad de las marcas que han llegado. Y, pues, es interesante más bien para ver qué es lo que, o sea, el alcance que ha tenido el NIR Shoring para México últimamente, y también que, pues, será interesante más que nada ver cómo, pues, se ha estado impulsando la economía del país, y, obviamente, llegando también estas marcas indias van a impulsar, sin duda alguna, la economía del país, y, pues, va a despegar increíble. No solo las chinas, automotrices de India también quieren llegar al mercado mexicano, como lo escuchábamos, nombres gigantes de Tata Motors y Mejindra son los que también suenan, o sea, hay muchas más, déjenme decirles, hay muchas más, pero es el mismo caso con China, o sea, en el caso de la India, las que más suenan son Tata Motors y Mejindra, y en el caso de China, las que probablemente estén sonando más, pues, son Chang'an Auto, y probablemente MG, que, pues, hay muchas más también, que todavía se espera a que lleguen, y, pues, en un mercado en el sector automotriz que es muy competido, como lo es el latinoamericano, pues, está dando paseo, está dando entrada a que la, esta competencia, pues, obviamente va a aumentar. Y es que, no solo están poniendo el ojo aquí en el mercado mexicano, pero también están, pues, viendo la posibilidad de entrar a los otros mercados latinoamericanos, como el de Brasil, que también es un mercado sumamente extenso, pero también estamos hablando, no sé, de Chile, de Puerto Rico, o sea, de toda Latinoamérica prácticamente, y probablemente también quieran apostarle a entrar al mercado estadounidense, que también, pues, seguramente les va a comer el mandado. Esto es también muy, muy interesante, porque, miren, en este caso, el interés actual radica en la producción de componentes para la fabricación de vehículos, a lo cual el funcionario atribuye la mayoría de inversiones desembolsadas del país asiático, y aquí en México, que, en lo que va del año, está ascendiendo, ojo, a 500 millones de dólares. Esto, sin duda alguna, está marcando que, pues, es una inversión muy importante que se está haciendo para el país mexicano, porque prácticamente ya se está confirmando. Dice, no tenemos las fabricaciones de los vehículos, sino la fabricación de componentes que está llegando a México, o sea, ya se, ya están prácticamente a nada de poner la primera piedra para construir cadenas de producción para India, y que, tal vez, en el futuro también pueden llegar a producir y comercializar aquí, en México, para un proceso final. Y es que la competencia, pues, sí, no está fácil, o sea, y aquí lo están reconociendo. Y dice, para ser honesto, hay una posibilidad, pero la mayoría de los vehículos que vienen, vienen. Por ejemplo, están Ford, Chevrolet, Volkswagen, o sea, gigantes estadounidenses y la gigante alemana también, que se fabrican completamente en la India y que luego envían sus vehículos aquí. Por ejemplo, hay muchos, hay muchos vehículos de Volkswagen, en este caso, que se producen aquí y se mandan también a la India y viceversa. Volkswagen produce, por ejemplo, el Virtus, se produce en la India y se exporta para México. Muchos modelos de Volkswagen, de hecho, y, pues, también. Bien, y es que esto es algo interesante. Entre los estados que también la India está poniendo ojo son Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Nuevo León. Otra vez Nuevo León apareciendo en la lista de los favoritos para tener empresas internacionales. Y es que esto está dejando ver el alcance y el potencial que ha estado, pues, alcanzando, válgase la redundancia, el NIR Shoring en todos estos años y que, pues, sin duda alguna, ya están poniendo a México en el radar de gigantes automotrices en este caso. Y, pues, todo esto obviamente va a traer un desarrollo económico sumamente importante y también un desarrollo industrial para todo el país. Bueno, en este caso estamos viendo que se están concentrando un poquito más en el norte del país, pero, sin duda alguna, se está traduciendo en desarrollo económico. Y con todo esto, pues, se ve que el sexenio, el próximo sexenio, vamos a tener una economía sumamente fuerte y que va a estar bien parada para cualquier tema. Pero bueno, si les gustó el video no olviden dejar su like, no olviden suscribirse. Mi nombre es David Ramírez y nos estamos viendo como siempre en el siguiente video.